Música Bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno estamos aquí en el reto de la semana que ya nos costó en serio O sea no tienen idea de cuantas partidas he jugado para tratar de sacar este reto Y esperemos, esperemos, esperemos que en esta sea la adecuada, la idónea, la elegida para ganar este reto El reto es este, sin tomar ningún cofre, ok Simple, sencillo, pero está bastante difícil y complicado ya que puede que tu no agarres nada Vale, este tipo se fue a por el otro de una No, es que es en serio, ese tipo no Vámonos, nos vamos, nos vamos porque el tipo trae este No, es que What? No, es en serio, el tipo era manquísimo, eh El tipo era muy malo Extremadamente malo, eh No es por ser malo yo, pero el tipo era muy malo, eh Era muy, muy malo Vamos a ver Eh, en esta isla puede, puede que llegamos a, a ganar Puede, yo creo que sí, 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 sí se puede llegar a, a ganar Vale, por aquí me están saltando mucho las notificaciones del, del Discord Eh, no, no sé por qué, pero bueno Vale, ya, ya lo quitamos Y bueno, a ver Nos ponemos esto por acá Vamos a, a por el tipo de aquí, eh Es que, eso de no agarrar cofres si te jode un, un poco, eh Vale, de hecho creo que aquí ni siquiera salió nadie, eh Porque somos 15 jugadores, eh Vale, no, sí Ah, vale Se vino, se vino el tipo de lobo, lobo por acá Y se cayó al, al vacío, eh Vean, aquí podríamos agarrar lo que son sus, sus cofres de este tipo Eh, pero, eh, uff Si no tenemos armadura, no tenemos ni siquiera una manzanita, una manzanita cheta Vale Eh, uh, es en serio, es en serio Muere y no, no me deja nada Vale, me dejo un casquito Esto me sirve bastante Nos ponemos el casco Lo malo es que me estoy quedando sin bloques Estoy quedando sin bloques Entonces, eh Vamos Necesitamos ganar Nada más es una partida Una simple partida Ganando, eh Sin abrir cofres, ok Si, eh, se me olvidaba decirle Si tú me quieres proponer algún reto Déjamelo en la caja de los comentarios Y si alguien más, este Si te gusta el reto de alguien más Dale like Y yo con eso sabré que Que te, que te gustó Vale, espero que no me mate este tipo No, es en serio, es en serio Es que no llevo armadura No llevo armadura No llevo, no llevo ¿Cómo se llama? No llevo armadura No llevo Comida Este, la comida Pues vaya Si el otro tipo traía una manzana y se la come Ya me quedé sin comida yo Entonces, si está bastante complicado Y yo por ese lado, eh Nada más por ese lado Se complica un poquito Un poquito Eh, vamos a ver si en esta Eh, podemos ganar Es que Si está bastante complicado Más que nada por el tema de De la comida El de los bloques No, no tanto, eh Matas a alguien y Pues siempre trae bloques Más que nada por la comida Y la buena armadura, eh Eh, vale Este, me preguntan Si sigo grabando Si, este Vale Es que necesito grabar Hasta que me Hasta que me quede Es en serio Es en serio Que asco Que asco Que hagan eso, eh Que asco Que hagan eso Eh, yo también Lo he hecho Pero, pero ahorita Que estoy grabando Me da, me da asco Porque, porque No puedo, no puedo Grabar bien Entonces, vamos a ver Eh, si Si, si podemos ganar En esta partida Estas cildas también Me gustan bastante Entonces Yo creo que Que podemos ganar No, no es Muy complicado O sea, no No es nada del otro mundo El ganar con Sin abrir cofres Para abajo Para abajo Compañero Lo bueno fue que Nada más perdimos Medio Cora De De daño Por caída Y no perdimos Y no nos puso Ningún hit El tipo Entonces estuvo Estuvo bastante bien El no El no perder Este Eh, vida Por Por caída Sino por Es en serio Vale, el tipo El tipo tiene huevos Eh Vamos Andamos full skin Igual, igual que el Uy, 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 uy Es que quiero Vale, le llega Le llega otro Vale Uh, genial, 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 genial Tenía Uy, nada más una Es en serio Y nadie de ellos Trae armadura O sea Es en serio Que ninguno de esos dos Traía armadura Voy a comer la manzanita Más que nada Porque acá arriba Hay un tipo Y el tipo este Que está aquí arriba Es full iron Vale, el tipo este Está Está full Full iron Espero que no me vea Eh, creo que no me ha visto Creo que está yendo A por el tipo De aquel lado Eh, creo que a mí Ni siquiera me vio Uh El tipo trae arco No, es en serio Que asco Que asco De tipo Arqueando Eh, arqueando Vean O sea Aquí si se nos complica Más que nada Por el tema De que no No podemos Este No podemos Este ¿Cómo se llama? Agarrar Eh Vale, vale, vale Agarramos Uh Él tiró al otro Él tiró al full Al full Al Elite Y yo Y yo remate Genial, genial Vale, con esto Con esto Con esto Completamos el reto Queda uno Queda uno Queda uno Un simple jugador Un simple jugador Y ganamos la partida Por fin Por fin Completaremos este reto Que en serio Que me ha Me ha Uh, ganamos GG Se mata Se mata el tipo Se mató el tipo Vale, matamos a tres Entonces no No fue mucho lo que hicimos Pero pudimos ganar Y bueno Eh Pudimos ganar Me costó Me costó Como no tienen idea Este reto En serio Es en serio Que no tienen una idea De cuánto me costó Ganar este reto Y bueno Le mandamos un saludo A ImjordanC Y un saludo A XREP Este Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y bueno Les recuerdo Que si quieren dejarme algún reto Déjenmelo en la caja De los comentarios Y si te gusta el reto De alguien más Dale un pulgar arriba Para yo saber Que ese reto les gusta Y traerlo al canal Próximamente